Las importantes razones por las que nunca serás rico. ¿Alguna vez te has preguntado por qué, a pesar de todo tu esfuerzo? ¿La riqueza parece esquivarte? Hoy, voy a revelarte no sólo las razones sorprendentes detrás de esto, sino también cómo estás inapertidamente bloqueando tu propio camino hacia el éxito financiero. Prepárate para un viaje revelador que cambiará tu percepción sobre el dinero y cómo atraerlo. Este no es sólo otro video sobre hacerse rico rápidamente. Es una luz sobre los obstáculos ocultos en tu camino. ¿Estás listo para desbloquear el secreto de por qué nunca serás rico y cómo puedes cambiarlo? No te despegues, porque lo que viene podría transformar tu futuro financiero. ¿Eres una de esas personas que constantemente se pregunta, ¿por qué siempre estoy arruinado? ¿O tienes un buen trabajo con un buen sueldo, pero tu cuenta bancaria siempre está sobregirada? Bueno, en este video compartiré contigo 8 razones por las que la mayoría de las personas siempre serán pobres. Independientemente de cuánto ganen. Así que asegúrate de ver este video hasta el final para descubrir qué puedes hacer para cambiar la situación. Sin embargo, antes de pasar al video, recuerda suscribirte a este canal si aún no lo has hecho. Y si eres un suscriptor recurrente, me gustaría agradecerte por tu continuo apoyo. Dicho esto, profundicemos en ello. ¿Alguna vez te has preguntado por qué algunas personas son tan pobres mientras que otras parecen tener tanto? Pues bien, en un estudio realizado por la Radio Pública Nacional, la Kaiser Family Foundation y la Kennedy School de la Universidad de Harvard sobre la causa de la pobreza, El 48% de los encuestados atribuyó el ciclo continuo de pobreza a las personas que no hacen lo suficiente para ayudarse a sí mismas, mientras que el 45% atribuyó la culpa a las circunstancias. Además, aproximadamente la mitad de los participantes más ricos de la encuesta creían que los pobres no estaban haciendo lo suficiente para ayudarse a sí mismos, pero lo mismo pensaba alrededor del 39% de los pobres. Independientemente de las estadísticas, muchos estadounidenses enfrentan hoy una serie de dificultades financieras que van desde altos costos de vida y atención médica hasta impuestos y matrícula universitaria. Y a algunos, estas numerosas cargas les hacen sentir como si siempre fueran pobres. Si bien algunas personas están atrapadas en la pobreza debido a una serie de malas decisiones financieras que toman todos los días y circunstancias injustas como oportunidades desiguales en comparación con las que tienen los ricos. Afortunadamente, existen estrategias que puede utilizar para generar patrimonio con él. Tiempo Sin embargo, antes de que puedas empezar a crear riqueza, primero debes identificar los hábitos que están poniendo a prueba tus finanzas. Y eso es lo que discutiré en este video. Aquí te presentamos las razones por las que podrías quedarte atrapado en un ciclo interminable de pobreza. Número uno, no ahorra según los datos de tasas bancarias de 2022, el 56% de las personas no podrían cubrir una factura inesperada de mil pesos con ahorros. En otras palabras, los humanos en general no cuentan con suficientes ahorros. Por lo tanto, son propensos a endeudarse, lo que resulta en un ciclo interminable de pobreza. Al contrario de lo que mucha gente piensa, no es necesario ganar una determinada cantidad antes de poder empezar a ahorrar. Es muy importante priorizar el ahorro sin importar tu edad, etapa de la vida o los pocos ingresos que obtengas. Cuando se trata de ahorrar, lo que importa es el hábito, no la cantidad. Todo se reduce a prioridades, y si no priorizas él. Ahorro, será difícil ahorrar sin importar la cantidad que ganes. Ya sea que estés ahorrando para un automóvil nuevo, una casa o tu jubilación, no lo lograrás a menos que hagas del ahorro una prioridad. Mucha gente supone que reservar pequeñas cantidades nunca dará resultado, pero así es. Ahorrar un poco en cada cheque de pago eventualmente sumará la cantidad mayor que esperabas. Evidentemente, convertir el ahorro en un hábito no es fácil. Necesita práctica. Si empiezas a hacerlo automáticamente en cada periodo de pago, lo más probable es que lo sigas haciendo. Y recuerda, cuanto antes empieces, mayores serán tus posibilidades de tener un futuro financieramente seguro. Número 2. No estableces metas financieras. ¿Tienes un plan financiero para el futuro? ¿O simplemente te dejas llevar por la corriente? La dura realidad es que existe una diferencia significativa entre alguien que trabaja con un plan y alguien que vive la vida como viene. Es posible que una mala planificación no sea la... Causa de tu pobreza, pero puede mantenerte allí. Puedes tener toda la convicción del mundo, pero si no tienes un plan firme que describa cuánto pretendes ganar y ahorrar, o cómo planeas alcanzar tus objetivos financieros, lo más probable es que dependas de la suerte para pasar de la pobreza a la prosperidad. Para salir de las dificultades económicas, uno debe tener un plan financiero detallado para el futuro. Tienes que crear y ceñirte objetivos financieros realistas a corto y largo plazo. Identifica y anota lo que esperas lograr en un día, semana, mes o incluso en cinco años. Necesitas visualizar tu futuro y trazar un camino realista para llegar allí. Hacer esto te motivará a mejorar en lo que respecta a tus finanzas. Entonces, ¿cómo se elabora un plan financiero? Comienza por hacer una lista de tus objetivos financieros, tanto aquellos en los que estás trabajando como aquellos en los que aún no has comenzado a trabajar. Después de eso, prioriza estos objetivos según el peso de su... Importancia Luego, escribe los detalles exactos de cada objetivo, como el cronograma, la cantidad de dinero necesaria y la cantidad que ya has ahorrado. Esto te ayudará a determinar qué se necesita para lograr cada objetivo y crear un plan. Si necesitas ayuda para diseñar un plan financiero, puedes contratar a un planificador financiero. Sin embargo, si estás interesado en aprender cómo hacerlo, hay varios vídeos de YouTube y artículos en línea que podrían ser de ayuda. Así que haz un gran uso de dichos recursos. Número 3. Siempre gastas más de lo que ganas. Muchas veces se nos aconseja no vivir más allá de nuestras posibilidades. Una afirmación que suena como una forma muy práctica de evitar el estrés financiero. Pero en realidad, es más fácil decirlo que hacerlo. ¿Alguna vez te encuentras esperando con ansias el próximo día de pago a partir de mediados de mes? No porque hayas hecho una inversión sino porque estás a punto de quedarte sin efectivo. En caso afirmativo, esto debería. Indicarte que estás viviendo más allá de tus posibilidades. Hoy en día, Internet ha hecho que todo sea muy accesible para nosotros. Es muy fácil comprar un artículo desde la comodidad de tu hogar. Es más, las redes sociales no facilitan la situación. En una encuesta reciente, el 57% de los millennials informaron haber realizado compras no planificadas debido a lo que vieron en las redes sociales. Esto demuestra el impacto que tienen las redes sociales en nuestros hábitos de gasto. Más que nunca, es más fácil dejarse llevar por las llamativas vidas en línea. Ves gente haciendo alarde de coches caros y pones nuevos y vacaciones idílicas y quieres ser como ellos. Así que gastas lo poco que tienes o consigues préstamo solo para disfrutar de las mismas experiencias. Como resultado, estás atrapado en deudas porque estás tratando de mantener un estilo de vida que no puedes permitirte. Si esto te describe, entonces es hora de reconsiderar tus hábitos de gasto. Elimina cualquier artículo. Innecesario de tu presupuesto y comienza a ahorrar. Número 4. Gastas demasiado en vivienda. Una de las razones por las que la mayoría de las personas siempre están en quiebra es que gastan demasiado dinero en vivienda. Si una gran parte de tu salario se destina a la vivienda, definitivamente estás perjudicando tu cuenta bancaria. El coste ideal de la vivienda se fija en aproximadamente el 30%, lo que representa la cantidad más alta que puedes gastar en una casa y aún así vivir un estilo de vida razonable, dado tu nivel de ingresos. Por ejemplo, si ganas 3,200 pesos mensuales antes de impuestos, no debes vivir en una casa cuyo alquiler es seda los 960 pesos por mes. La regla del 30% es una buena pauta, pero no es una regla universal. Las circunstancias varían, por lo que es posible que tengas que adaptarte en consecuencia. Por ejemplo, digamos que vives en una zona de bajos ingresos. No debes dejar pasar un apartamento de 575 pesos por mes porque representa solo el 18% de tus ingresos mensuales. Por. Otro lado, no siempre es posible ceñirse a un presupuesto de alquiler del 30% en lugares como la ciudad de Nueva York o San Francisco, donde las tarifas promedio de alquiler de un apartamento de una habitación superan los 2.000 dólares al mes. Por lo tanto, si tus gastos de alquiler son abrumadores, debe considerar otras opciones, de lo contrario te verás atrapado viviendo de sueldo en sueldo. Podrías mudarte a una casa o vecindario menos costoso. O bien, puedes simplemente buscar un compañero de cuarto y dividir los costos. Si estás disfrutando este video, dale me gusta y asegúrate de compartirlo con tu familia y amigos. Además, recuerda suscribirte a este canal para obtener más contenido relacionado. Muchas gracias. Número 5. No haces un presupuesto. Un presupuesto es literalmente la base de tus finanzas personales. Sin un presupuesto, definitivamente estás destinado a quedarte en quiebra. Las personas que no tienen un presupuesto normalmente no tienen idea de a dónde va su dinero. Cada mes. Y esta es una forma muy peligrosa de manejar sus ingresos. Un presupuesto te permite comprender cómo gastas tus ingresos cada mes, lo que te permite saber dónde recortar, dónde asignar más, mantener un registro de tus objetivos y tener estimaciones razonables de cuando es probable que se alcancen tus objetivos. Si eres consciente de tus malos hábitos de gasto pero no quieres ser responsable, siempre evitarás un presupuesto porque te recuerda tus malas decisiones. Como resultado, no podrás mejorar tu situación financiera. Aunque un presupuesto puede ayudarte a controlar tus gastos y evitar deudas, solo un pequeño porcentaje de personas sigue un presupuesto actualizado periódicamente. Una encuesta reciente realizada por Opluance, una empresa de servicios de préstamos, reveló que el 73% de los estadounidenses no siguen un presupuesto con regularidad. Además, uno de cada 10 participantes reveló que no mantiene ningún tipo de presupuesto. Otra encuesta encontró que el 65% de los estadounidenses no tenía idea de cuánto dinero habían gastado el mes anterior. Además, la generación Z es la que tiene menos probabilidades de saber cuánto gasta. Para tener un presupuesto eficaz, debes realizar un seguimiento de tus gastos de forma regular. Esto te ayuda a comprender tus hábitos de gasto, lo que te permitirá hacer mejores planes en el futuro. Por lo tanto, asegúrate de registrar todos los gastos hasta la última moneda. Afortunadamente, existen numerosas aplicaciones disponibles para tu teléfono o computadora que pueden ayudarte a realizar un seguimiento de tus gastos. Así que, úsalas.